El programa es tan amplio que solo quiero animarlos a que inviten a que la gente venga a Florida. Los floridenses se van a ver de alguna manera rodeados de actividades, de fiestas, buscan en los calendarios, consultan las redes, los consultan a ustedes, pero en realidad lo que nos interesa desde el turismo es que más y más gente venga a Florida y realmente el programa está para todos los gustos. Con mucha alegría inviten a venir a Florida porque tienen cosas para hacer. En Florida va a haber mucho para hacer. Así que sí, vamos a ir destacando, pero ustedes saben porque se los mencionamos permanentemente y le pasamos los programas permanentemente y contamos con el apoyo de todos ustedes para la gran difusión. Así que muchas gracias. No está el Chacho Ramos, no está Matías Valdés, no está la Vela Puerca. Digo, sí, están. Esos tres van a estar el Festival de la Independencia.